En el universo existe un reino de abundancia de todo bien material y espiritual, y puede ser encontrado por aquellos que buscan y están dispuestos a cumplir con sus leyes. Algunos físicos afirman que se acerca el tiempo en el que el hombre producirá del éter que está a la mano, todo cuanto pueda necesitar o desear. Por lo tanto, el ser humano ya no tendrá que esperar tiempos de siembra o tiempos de cosecha cuando aprenda a usar el poder de su mente. En la actualidad, la ciencia ha mencionado el postulado de que la fuente de toda vida es el espacio y no la materia, lo que explica que el aire está vivo y posee fuerzas dinámicas, en espera de que el hombre se apodere de ellas y las use. Dichas energías invisibles y omnipotentes poseen a su vez potencialidades superiores a nuestra más elevada comprensión. Esta sustancia mental que es infinita, está disponible en todo tiempo y en todo lugar, para todos los que han aprendido a apoderarse de ella de manera consciente. Quiero que escuches con atención lo que viene a continuación y, de ser posible, escuchar esta información una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que tu conciencia quede impregnada con este conocimiento superior. Si haces esto, sin lugar a dudas, las recompensas que obtendrás superarán con creces tus más grandes sueños y expectativas. Es necesario que estés consciente de la fuente de tu sustancia. Entonces, podrás disminuir o aumentar la apariencia de la provisión de tus finanzas, porque su apariencia depende por completo de tu comprensión y del uso de tus ideas de sustancia. Si tu prosperidad no se manifiesta tan pronto como otras, y afirmas que Dios es tu sustancia, tu provisión y tu sostén, rehúsa rendirte. Demuestra tu fe manteniendo el trabajo. ¿Estás dando a esta sustancia tu atención, o estás todavía buscando en las fuentes externas tu provisión? ¿Estás meditando y orando por la comprensión de esta sustancia omnipresente? Si estás haciendo esto, vendrá y manifestará prosperidad para ti. Cuando esto suceda, estarás confiado, porque nada podrá quitarte esa verdadera prosperidad que es tuya. Esta es la ley que no falla ni puede fallar una vez que se ha puesto en movimiento de la forma correcta. Necesitas dedicar más tiempo a la meditación silenciosa y, como los lirios de los campos, ser paciente y crecer en tus demostraciones. Debes recordar siempre que estas ideas de sustancia con las cuales estás trabajando, son ideas eternas que han existido siempre y seguirán existiendo. Son las mismas que formaron este planeta en el principio y lo sostienen aún ahora. Ve al silencio diariamente, en el tiempo que dediques para ello, y concéntrate en la sustancia del espíritu, preparada para ti, desde la fundación del mundo. Esto abre una corriente de pensamiento que traerá prosperidad a todos tus asuntos. Un buen pensamiento para esta meditación es, la sustancia invisible se amolda a mis pensamientos de abundancia, y yo soy rico en mente y en manifestación. Si deseas multiplicar y aumentar el poder, la sustancia y la vida que hay a tu disposición, tienes que tranquilizarte y hacer que tus riquezas estén en el espíritu, que es Dios, y que están aquí en toda su plenitud. Debes bendecir todo cuanto posees, ya que puedes aumentar y multiplicar lo que tienes mediante palabras habladas. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida. ¿Has pensado alguna vez que tu palabra está cargada con tal fuerza de vida espiritual? ¿Lo está? Sé cuidadoso con tus palabras. Al hombre se le hará responsable, aún de su palabra más sencilla. Si mencionas a la sustancia en forma negativa, tus finanzas disminuirán, pero si hablas de ella con aprecio y visualizando abundancia, tendrás prosperidad. No tengas fe en nada que no sea menos que Dios, en nada que no sea la mente única, porque cuando tu fe se centra en ella, estás construyendo para la eternidad. La mente y las ideas de la mente no pasarán jamás. Nunca habrá un final de Dios. Jamás habrá un final de la verdad que Dios es. Jamás habrá un final de la sustancia que Dios es. Construye con la sustancia divina, cultiva tu fe en realidades y haz tesoros en el cielo. Cuando otros tienen fe en lo que tú estás haciendo, construyendo o vendiendo, ellos ven eso como real y como algo que vale la pena. Entonces, tu éxito y tu prosperidad están aseguradas. Solamente existe aquello en lo que tú pones gran fe en que ha de ser una realidad visible o valiosa. Si tú crees y dices, tengo fe en la sustancia de Dios trabajando en mí y a través de mí para aumentar y traer abundancia a mi mundo, tu fe comenzará a trabajar poderosamente en la sustancia mental y te hará próspero. Todo cuanto pusieres en la sustancia, con fe, se desarrollará como una manifestación en tu mundo. Tú debes manifestar que Dios es espíritu y que el espíritu es real y poderoso y en gran medida la cosa más sustancial en todo el mundo. Por medio de tus pensamientos, tú te pones en contacto con la maravillosa sustancia espiritual y adquiere forma en tu conciencia de acuerdo con tus pensamientos respecto a ella. Cada vez que dices, no tengo dinero o no tengo el dinero que necesito, estás poniendo un límite a la sustancia en tu propia conciencia. ¿Es eso sabiduría? Tú deseas una mayor provisión, no una provisión limitada de sustancia. Por lo tanto, es muy importante que vigiles tus pensamientos de tal manera que la mayor provisión pueda pasar de tu mente a tus asuntos. Afirma, yo soy un hijo de Dios y debo pensar como Dios piensa. Por lo tanto, no puedo pensar en la escasez y en las limitaciones. Mientras con mayor frecuencia traigas a tu mente una proposición lógica y verdadera, más fuerte será el sentimiento interno de seguridad para ti. La mente del hombre tiene como base la verdad y mientras más clara sea tu comprensión de la verdad, más sustancia viene a ser tu mente. Mientras más conozcas acerca de Dios, más saludable serás y mientras más saludable eres más feliz, bello y mejor en todo sentido. Si sabes cómo apropiarte de la sustancia universal y moldearla a tus necesidades, más próspero serás. Si deseas manifestar la creación perfecta, tienes que conformarte a la ley y desdoblar tu mente, cuerpo y asuntos en la misma forma que una flor se desarrolla por el principio de vida innata, inteligencia y sustancia. Tú estás unido a la mente espiritual por medio de la mente crística. Es a través de la mente crística que todas las cosas llegan a ti. Es el canal que conduce a la mente universal del Padre. Confecciona la unidad del todo con la mente de Cristo. Ten siempre presente que tú eres el maestro con el maestro, uno con la sustancia todoproveedora y que tu prosperidad se derrama. A medida que comienzas este proceso de unificarte en la vida y sustancias internas, éstas brotarán dentro de ti derramándose en tus asuntos y de este modo serás próspero. Mantente fiel a esta vida interna sin importarte las apariencias externas y nada podrá evitar que las cosas buenas de la vida se manifiesten. Nunca limites la sustancia que crees necesitar o desear. En su lugar, expande tu conciencia y permite que la mente infinita actúe libremente. Así, todo bien te será provisto en la medida necesaria. Haz tus afirmaciones amplias y abarcativas, de modo que tu mente se expanda hacia lo infinito, en lugar de intentar encerrar lo infinito en tu mente. Si deseas aprender a demostrar prosperidad en el hogar, mediante la aplicación o uso correcto de los poderes y habilidades de que Dios te ha dotado, piensa desde el principio que posees estos poderes y habilidades. Tú estás en posesión de todo lo necesario para la demostración de la prosperidad y puedes emprenderla con la mayor confianza y fe. Puedes substraer de la sustancia omnipresente por toda la eternidad y no mermará jamás. Tus ideas y pensamiento enfocado la materializan en las cosas que deseas. Así como el amor atrae, el odio ahuyenta. No envidies al rico. Jamás condenes a quienes tienen dinero por la sencilla razón de que ellos lo poseen y tú no. No preguntes cómo hicieron ellos ese dinero, ni sientas curiosidad por saber si son o no honrados. Todo esto no es un asunto de tu incumbencia. Tu negocio es hacer que todo cuanto te pertenece llegue a ti. Y haces esto pensando acerca de la sustancia omnipresente de Dios y cómo te la puedes apropiar por medio del amor. Haz contacto con las riquezas espirituales de Dios. Aprópiatelas por medio del amor y tendrás en abundancia para cada día. Repite a menudo y con plena certeza. El amor divino suple abundantemente y aumenta la sustancia para satisfacer todas mis necesidades. Si has tenido el hábito de acumular o de practicar una economía rigurosa, cambia tus corrientes mentales hacia la generosidad. Practica el dar, aunque sea en pequeña escala. Da con espíritu de amor y no cuando veas posibilidad alguna de recompensa. Salpica con sustancia verdadera tu regalo, impregnando de la sustancia del corazón el dinero o lo que des. Por medio del poder de tu palabra, tú puedes bendecir y multiplicar espiritualmente todo cuanto das. Visualízate como el administrador de Dios dando de su inextinguible provisión. De esta forma estarás poniendo en acción fuerzas mentales y espirituales que eventualmente manifestarán grandes resultados. Sea alegre en tus dádivas. Dios ama a un dador alegre porque su mente y su corazón están abiertos al fluir de la sustancia pura del ser que equilibra todas las cosas. Saca de tu mente todo pensamiento de escasez y afirma la abundancia de todo bien. La sustancia infinita que la mente infinita te ha dado está alrededor de ti ahora, pero tienes que apropiártela. Debes cultivar el poder maravilloso de tu mente para comprender que todo en el universo existe en abundancia. Al reconocer que tienes el poder de apropiarte de la sustancia invisible en tu mente, y cuando lo unes a la fe, se manifiestan todas las cosas que deseas. Tienes que saber que tenemos tanto ahora, en realidad y en verdad, como jamás hemos tenido. En Dios no existe escasez, carestía o depresión. Si tu provisión en forma de dinero es escasa o tu cartera está vacía, tómala en tus manos y bendícela. Visualízala llena de la sustancia viviente, lista para manifestarse. A medida que preparas tus alimentos, bendice la comida con el pensamiento puesto en sustancia espiritual. Cuando te vistas, bendice tus vestiduras y piensa que te estás vistiendo constantemente con la sustancia de Dios. No centres tu pensamiento en ti, tus intereses, tus pérdidas o ganancias, sino piensa siempre en la universalidad y omnipresencia de la sustancia. Mientras más consciente estés de la presencia de la sustancia viviente, en mayor grado se manifestará para ti, y más rico será el bien común para todos. No aceptes la palabra de nadie en relación con esto. Pon a prueba la ley por ti mismo. Que otro haya manifestado la sustancia no garantiza que tú recibirás tu provisión. Debes llegar a ser consciente de ella a través de tu propia experiencia y comprensión personal. Identifícate con la sustancia hasta el punto en que la hagas tuya. Esta cambiará tus finanzas, disipará tus temores, pondrá fin a tus preocupaciones y muy pronto comenzarás a regocijarte en la abundancia de Dios siempre presente. Cálmate y vuélvete dentro de ti a la gran fuente. Mira con tu ojo lleno de fe que el mundo está lleno de sustancia. Visualízala como copos de nieve de oro y plata cayendo a tu alrededor mientras afirmas con convicción. Tengo ilimitada fe en la siempre presente sustancia espiritual que aumenta y se multiplica con mi palabra. Mi conciencia se eleva ahora a la omnipresente y todo prometedora sustancia de Dios y mi prosperidad está asegurada. Gracias por ver el video.